El robótico, el robot boy, la mica ya la llega baby, matando la liga baby Hey DJ que la música no pare, todo el mundo con las manos en el aire Preparados que nos fuimos pa'l party, ready la nena pa'l baile DJ que la música no pare, todo el mundo con las manos en el aire Preparados que nos fuimos pa'l party, ready la nena pa'l baile Everybody report to the dance floor, report to the dance floor Everybody report to the dance floor, dance floor, dance floor, dance floor Report to the dance floor Adió70 Cadera, cadera robiendo Cintura, cintura, let's go Las manos al suelo y sacude Rompiendo cintura, let's go Cadera, cadera, rompiendo Cintura, cintura, let's go Las manos al suelo y sacude Rompiendo cintura, let's go Matando, matando la liga, baby Mami, ponlo aquí, dame friqui que va así Muévelo así, que toco con los niggas Ya la llega aquí, nosotros matamos aquí Con las manos hacia arriba, que venimos violentos Robóticamente, yo quiero a una chica Que me baila desperrante, I'm a hit it, quit it Play it with it, if you not with it Everybody report to the dance floor Report to the dance, to the dance floor Everybody report to the dance floor Dance floor, dance floor, dance floor Report to the dance floor To the dance floor Cadera, cadera, rompiendo Cintura, cintura, let's go Las manos al suelo y sacude Rompiendo cintura, let's go Cadera, cadera, rompiendo Cintura, cintura, let's go Las manos al suelo y sacude Rompiendo cintura, let's go Ven pa' acá, que en la disco mami voy a perdiarte Ven pa' acá, que esta noche seguro voy a darte Ven pa' acá, que en la disco mami quiero perdiarte Ven pa' acá, que esta noche seguro voy a darte Hey DJ, que la música no pare Todo el mundo con las manos en el aire Preparados que nos fuimos pa'l party Red y la nena pa'l baile DJ, que la música no pare Todo el mundo con las manos en el aire Preparados que nos fuimos pa'l party Red y la nena pa'l baile Everybody rebel to the dance floor Rebel to the dance, to the dance floor Everybody rebel to the dance floor Dance floor, dance floor, dance floor Rebel to the dance floor La Liga de la Liga, baby Big Bob, el callejero Y el Black Matando a la Liga, baby Everybody go Ya está el perro rojo Siga 05 Record Music Dímelo Robot Boy Elrobotico.com La Liga de la Liga, baby Mombatón, Mombatón, Reggaeton Matando, matando, matando Matando, matando, matando Matando, matando, matando Matando, matando Let's go Simpo Cl 230 Seba No 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 No